La Virgen de las Mercedes cumplió con su pueblo un 15 de agosto más, asomándose a sus calles. Este año el nuevo itinerario la ha acercado por calles que nunca la habían visto pasar tan cerca, como la calle Horno, Écija o Llana. ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Mercedes! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! En la parte baja de la tejuela, la Virgen quiso detenerse frente a la casa de los abuelos del pequeño David, fallecido hace apenas una semana y vecino del barrio. En el trayecto cayeron pétalos de rosa y alguna que otra gota de lluvia que no impidió el lucimiento de la patrona alcalaina por su casco antiguo. La banda juvenil de las Angustias abría el desfile como siempre acompañado por numerosos fieles alumbrando o de mantilla. La agrupación musical Pep Ventura, por su parte, cerraba el cortejo. Tras la imagen, el grupo infantil Niños de la Virgen procesionaban por primera vez tras su manto. La Virgen de las Mercedes llenó de incienso y nardos la noche a hombros de su cuadrilla mixta de costaleros. Minutos antes de la medianoche, la patrona de Alcalá se despedía de su pueblo hasta el próximo agosto. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina